Silvestre hombre rana Hoy en Malibú, California, fue capturado un pez espada que rompió la marca mundial El héroe, señor Toribio Anzuelo, nos dijo Los he pescado más grandes Eso es a lo que yo le llamo a un pescador, papayito ¿Quieres decirme a qué te refieres con ese comentario, hijo? Pues tú sabes, cada vez que salimos a pescar terminamos comiendo frijoles de lata ¿Ah, sí? Pues permíteme decirte que entre los gatos pescadores Soy el perro más bravo, es decir, el gato más bravo Ay, papayito, acuérdate Escéptico, ¿eh? Pues haz el favor de venir conmigo y te lo probaré Ya verás cómo trabaja un verdadero pescador Mira, papayito, hay muchos pececitos Eso cuesta trabajo, hijo Aquel es el lugar ideal Acuario Cerrado los lunes Pero este es el acuario, papayito, y además está cerrado Cerrado para el público, hijo Para nosotros no Vamos Espero que sepas lo que haces, papayito Uy Vamos a pescar un lugar grande, ¿verdad, papayito? Aguarda un instante, hijo Antes de sacar los grandotes, comamos uno pequeñito Pero este es caníbal, papi Nada de peros Pon atención a esto Mira, hijito, sin anzuelos Y sin pelos Vamos, hijo, esos no nos interesan No tienen carne, puros dientes Esta sí es una pecera que está llena de carne blanca ¿Los vas a bucear, papayito? Seguro, es la mejor forma de atrapar a esos pequeños Papi es el investigador tumbarino En este tanque hay tiburón escarbador y tiburón martiño Ay, me imagino que los papás de otro gatito se meten en Dios Pero lo que es mi papi ¿Quién le está enseñando a quién a pescar aquí? Dame eso Por razón, chicos, no entendemos a los grandes Mira, papayito, mira Atraté un pez ¿Y a eso le llamas tú un pez? Eso ni siquiera puede ensartarse en un ensueno Puede ser que nos sirva Acabo de recordar algo que vi en la televisión Tengo el presentimiento de que va a suceder un desastre Pela bien los ojos, hijito Esto no lo hace ni en Marielandia Mi padre Se lo ha trajado la ballena ¿Qué le diré ahora a los muchachos de mi pandilla? Ninguna sardina superdesarrollada me va a confundir con Jonard A mí nunca me dijo que era tan buena Cleeta ¡Bravo, papi! ¡Lograste hacer una canasta! ¡Bravo, bravo! ¡Ah, déjate de bravos! ¡Y sácame de esta coladera! Muy bien, hijo Empieza a bombear Espero que papi sepa lo que está haciendo Por si lo creyó ¡Hola, gusanito! ¿Estás perdido? ¿No sabes qué es peligroso andar donde hay tantos peces? ¡Es muy peligroso! Salida de escape ¡Ay, papaito! ¿Por qué tratas de impresionar? ¿Se supone que estamos pescando? Pes perro Siñas canis No importa lo que mi papaito intente hacer Siempre termina correteado por los perros Siempre termina correteado por los perros